Cristian Nodal revela por qué ha rechazado colaborar con Maluma. El cantante mexicano explicó la razón por la que no ha aceptado grabar un dueto con el colombiano. Cristian Jesús González Nodal ha lanzado duetos muy exitosos en colaboración con otros reconocidos artistas y en una reciente entrevista reveló por qué ha rechazado colaborar con Maluma varias veces. Cristian Nodal ofreció una entrevista a Luz García para el podcast Noche de Luz en la que hizo varias confesiones que han dado mucho de qué hablar. El cantautor sonorense de 25 años explicó que no ha querido entrar al estudio de grabación con Maluma porque no quiere que su colaboración sea algo comercial. Cristian Nodal aclaró que sí le interesa colaborar con el cantante colombiano pero quiere que sea algo profundo para que los fans escuchen a un Maluma diferente. Le digo a Maluma, cuando yo haga una canción contigo, quiero que sea algo profundo, no quiero algo comercial, no quiero escuchar lo que ya está hecho, quiero que escuchen a un Maluma diferente. Quiero arroparte con mi mariachi con una letra profunda y que sea algo importante. El popular intérprete de Regional Mexicano comentó que Maluma le ofreció grabar según quién pero que no le interesó a pesar de que sabía que la canción sería un éxito. Maluma grabó según quién en colaboración con Karin León y la canción fue todo un éxito, pero Cristian Nodal aseguró que no se arrepiente de no haberla grabado. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.